¡Saludos, futuros subordinados! ¿Cómo están, Sam? Bienvenidos a otro nuevo video de villanos ¡Sip! Otro nuevo video, porque pues casi nunca subo nada de villanos Es broma, ya sé que ya he hecho muchos videos de villanos Pero la verdad es que aquí no nos encanta villanos, la verdad Y yo soy feliz haciéndolo y ustedes son felices viéndolo Así que pues, más videos de villanos, por mí mejor Obvio, obvio, obvio Pero bueno, hoy pues como habrán visto en el título y en todas partes Es de que hoy vamos a hacer a un lado Miss Heath Que ya no tenga la atención que, pues bueno, nos está haciendo tener hacia ella Y pues ahora vamos con nuestra villana favorita Que es esta Miss Heath Que digo... ¡Ah, qué tonto! ¡Pendejo! ¡Penumbra, penumbra, perdóname, penumbra! Pero hoy vamos a analizar la última foto de penumbra Que según yo creo que nada más me faltaban dos Pero no, nada más es una, así que pues no tarda tanto el video Así que pues bueno, entonces sin nada más que decir Vamos para allá Porque pues hay una pequeña curiosidad acerca de esta última foto Que muchos están preocupando Pero pues bueno, a lo mejor aquí la llamo solución ¿Quién sabe? Vamos para allá Ok, entonces ya estamos aquí en su última publicación hasta el momento Y es nada más y nada menos que esta Que aquí es donde podemos ver de que ya por fin Están reparando la máquina nuevamente Para crear la cura de esta enfermedad Llamada Numbra Y pues bueno, aquí podemos ver de que pues aquí Penumbra, Penélope está sacando una foto bien bonito Y podemos ver aquí a Curry Que al parecer de aquí también está pues arreglando la máquina Al rato hablo también acerca de eso Y pues bueno, aquí podemos ver las sombras igual Cargando cosas pesadas Y pues bueno Aquí lo primero que muchos empezaron a ver Es de que no estaba el sombrerito Estos estaban pensando Ya valió Penumbra Ya no el sombrerito Eso significa que ya se va a morir Pero no, o sea, bueno Yo creo que no Porque bueno Aquí igualmente yo me percaté Y entre muchos otros Y es de que aquí a lo mejor Se llegara a ver el sombrerito Si es que es este En un botoncito aquí cerca de Curry Que pues la verdad es de que O sea, hasta haciéndole zoom Está medio difícil de verlo Pero a lo mejor es donde está el sombrerito Y si es el sombrerito Entonces ya lo encontramos Y no hay ningún problema Pero si no llegara a ser el sombrerito Entonces eso sí está No de preocuparse obviamente Pero digo de que sería bastante raro Porque literalmente Desde que hizo el pacto con Black Hat Pues ya siempre aparece el sombrerito Y si aquí no aparece Entonces está raro la verdad Pero a la vez de que yo pienso Que ese va a ser el sombrerito Así que pues Bien hecho Bien hecho Y pues sí O sea, de ahí más También podemos decir Que pues ya están ya Armano nuevamente la máquina Y ahora sí Quién sabe Y a lo mejor De cualquier cosa Esperemos que no pase nada Y es de que ya puedan Ya entonces Ya tener ya la cura Aunque lo dudo muchísimo todavía Pero pues bueno A lo mejor tenga que pasar algo Que tampoco hagan la cura O a lo mejor Pues no sé O sea Pueden pasar millones de cosas De que Black Hat se interponga Y al final pues ya no se vaya a poder nunca O a lo mejor Con los demás personas sí Pero con ella no ¿Se imaginan qué triste sería eso? Pero bueno Igualmente Aquí hay algo igualmente curioso Y es de que Curry Una rata Está ayudándole a Penumbra Y a Sombra A armar la máquina Una rata Pero pues bueno Igualmente Se me ocurre aquí una teoría Y es de que Estas ratas Digamos que son Están modificadas Como por ejemplo Hace mucho tiempo Vimos En una publicación de Penumbra En la feria de ciencias científicas Malvadas Es de que Pues bueno Donde se encontró con el Dr. Flug Igualmente Atrás de ella En el fondo Se ve como una especie de robot Con una rata Arriba Y a lo mejor Sea digamos No de esa misma especie Pero modificados No sé Por quién A lo mejor Por la doctora Raptor O a lo mejor Por alguien más Pero a lo mejor Si sea como ese tipo de Pues Digamos Ratas alteradas Que sean más inteligentes Que las normales No sé O sea Ustedes díganme Aquí abajo Si piensan igual Lo mismo que yo O a lo mejor Piensan algo diferente Pero bueno Aquí de hecho En su publicación Nos puede decir Dicen que cuando Uno enseña Dos personas Aprenden Parece que son Tres personas Ahora Sombras E incluso Curry Han sido Una ayuda increíble Para reconstruir La máquina Según Los nuevos planes Y cálculos Tengo un gran Presentimiento Sobre esto Pues no tengan Un gran presentimiento Porque posiblemente Todavía se tarden Para hacer la cura Así que pues Lo siento Prenumbre Imbécil Te crees muy gracioso Y si o sea Igualmente en la publicación anterior Ya les estaba enseñando Que están los planos Y todo eso Incluso igualmente Ahí apareció el sombrerito Pero bueno Yo la verdad Pienso como les digo Que este es el sombrerito Así que pues Bueno Esto está bien Igualmente o sea Le busqué por todas partes Y no fui el único Que le buscó por todas partes Y no encontró nada Lo más cercano Es de que a lo mejor Sea esto El botoncito Y si no Pues bueno Imagínense igualmente Porque bueno Una teoría Ahora si ya estoy Está ya muy fumada Y es de que Por estar tan cerca De Curry El sombrero de Blackheart Se imaginan De Blackheart Pues no sé Para retrasar muchísimo más La cura Le haga algo A Curry Lo desaparezca No obviamente No lo mate Porque todo el mundo Ya va empezado De hablar Así que pues No creo que hagan eso Y pero pues De que lo desaparezca O algo así No sé O sea Para obviamente No hacer la cura Es lo primero que se vino A la cabeza No sé por qué Yo quiero de lo que fuma Este tipo Pero bueno chicos Entonces creo que Entonces ya fue Al final ya de este video Como les digo Nada más pude especular Acerca de eso Del sombrerito Y lo de Curry Que la verdad es que Son muy interesantes La verdad Más lo del sombrerito Que está bastante raro Pero pues bueno Veamos y esperemos Que es lo que pase En la siguiente publicación De Penélope Y pues bueno Igualmente pues mañana Voy a hacer ahora sí Otra nuevo video De la última publicación De Miss Hit Que igualmente Esta publicación De Miss Hit Se conecta con otra publicación De Penumbra Así que pues Este igualmente Va a estar súper chingoncísimo Así que pues Bueno Si igualmente quieren Que lo haga mañana Díganmelo aquí abajo En los comentarios Adiós Y pues bueno Entonces si les gustó Este video No olviden De dejar súper duper Me agafake like Comentar Suscribirse Y compartir este video Saben que siempre Me ayudaría muchísimo Si quieres un saludo En el próximo video No olvides comentar Mi último video Te metes a mi canal Comentas mi último video Así pues bueno Así yo sabría Que quieres un saludo En el próximo video Comenta lo que tú quieras Aprovechando Igualmente lo compartes Y des like Compartan este video Saben que siempre Me ayudaría muchísimo Y en todos mis videos Igualmente compártanlo Y pues bueno Los saludos Van a ser como para 15 personas ¿Por qué digo 15 personas? Porque mi último video De Miss Hit Ay la verdad es que Comentaron más de 100 personas Así que pues La verdad es que No No voy a poder saludarlas a todas Porque se haría muy largo este video Así que pues voy a saludar A las 15 que aparecen primero Y si no pudiste Conseguir un saludo No te preocupes Muy probablemente En el siguiente video Vas a conseguir tu saludo Así que pues Disculpen a los que no pude saludar Pero pues la verdad es que Igual muchísimas Pero muchísimas gracias Por comentar Saben que eso es una idea Me voy a gastar motivado Y pues bueno Un super duper mega saludote A nada más Ya nada menos que A Y a A.B. Alcala A SirBloodhat A Polo 157 A CPGDJ A Garbatronic 25 Steve Sass Christian Soluzano Bloodhat Clone Olivia Studios Brian Rodríguez Barradas A Kevin Alvarado Kizumi Chan Kizumi Chan 213 Memblin BTP Y a Allison González Muchísimas gracias A todos los que comentaron también Y no pudieron saludar Y no pudieron Por ser saludados Y pues bueno Y así nada más que sí Nos vemos en el próximo video De Villanos Que va a ser mañana Como les digo Si ustedes quieren Chimichanga ¡Woo! Blaha Tienes que decirme la verdad ¿Estás tramando algo ¿Cuánta penumbra?